No apareció Henry Cavill, no apareció Ben Affleck, y mucho menos apareció Michael Keaton. ¿Qué están indicando esto? ¡Hola, damas y caballeros! Bueno, sean bienvenidos a una edición más de El Murcilo de Krypton. En esta ocasión tenemos que hablar nuevamente del DC Fandom, y que, por si no sabían, subí un video hablando de todos los horarios, todos los horarios confirmados, y ahora volvió a cambiar todo porque parece que el DC Fandom va a partirse en dos partes. La primera fecha parece que se mantendría el 22 de agosto, pero solamente tendríamos los paneles de El Salón de los Héroes. O sea, todos los anuncios relacionados con las películas de DC, Wonder Woman 1984, la próxima película de Flashpoint, algún que otro anuncio y sorpresa que vimos también en el video, si no lo viste, anda a verlo ya mismo. Y ahora cambió esto porque ese día se suponía que tendríamos todo lo relacionado con DC. Sin embargo, ahora, nuevamente, parece que vamos a tener el 12 de septiembre todo lo que serían las series y el resto del contenido del DC Fandom. O sea, resumiendo, y que quede bien claro, el 22 de agosto lo que tendríamos sería todo lo que tiene que ver con el cine. Todo. Y todo lo demás que había, películas animadas, series animadas, todo eso, iría el 12 de septiembre en la segunda parte del DC Fandom, como decir. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, se lo anunció DC Comics oficialmente, y también con un nuevo trailer de casi dos minutos, que si bien lo vi, vamos a hacer una video de reacción, obviamente, porque si bien lo vi, no lo vi a detalle y me gustaría verlo tranquilamente con ustedes. Así que sin más preámbulo, veámoslos y después vemos todo lo que vimos en el trailer y qué podemos esperar de eso. Épico. Épico, épico. Obviamente. Superman de Tyler. No, el escenario es el dibujado por Jim Lee. Superman de Tyler ya, la segunda vez que aparece Superman. Flash. La Roca. Matt Riggs diciendo que no nos va a dejar. No. Grande robo este. Épico. Es mucho, es mucho. No pillas. Es un periodo exclusivo. Es un periodo exclusivo. No. Todo lo sigamos. ¿Ven? Esto. Esto lo silencié. Decía DC Fandom Salón de los Todeles Que antes no lo decían, no lo llamaban así En cambio ahora sí Bueno, vamos a analizar el trailer Vimos mucho a Superman, mucho a Superman No vimos nada de Henry Cavill Nada del Superman, Henry Cavill mejor dicho Vimos mucho del de Tyler Que es el de Larrowers El apellido es complicado y no me lo sé Posiblemente esto tiene que ver Con la próxima serie de Superman and Lois Tuvimos mucho de Flash De Grand Gafting, a pesar de que esto es Una promo para el Salón de los Héroes Tuvimos mucho de Flash de Grand Gafting Y tuvimos varias escenas Del capítulo 18 cuando peleaba contra Godspeed, así que Ay, yo me muero si ya sea O en agosto, porque si te metes en la página Si bien dije que solamente va a haber Cosas de cine el 22 de agosto, también te aparece Como si estuviera el panel de Flash Pero de la serie, dice de Flash TV ¿Por qué está eso? Capaz se olvidó de sacarlo, no tengo idea Bueno, volviendo al análisis del trailer Tuvimos mucho de Superman, como les digo Al final tenemos al Superman de Christopher Reeve Sacándose la típica cosa de Superman Lo tenemos ahí Esto podría encajar bien con el rumor De que va a haber una serie del Superman De Brandon Rowe en HBO Max Que es un rumor, pero ¿Quién sabe? También tuvimos la batiseñal de Michael Keaton Si no me equivoco es la de Michael Keaton Más que nada por el logo del Batman Del logo del murciélago Creo que es el Batman de Michael Keaton ¿Por qué tuvimos esas dos cositas? Capaz anuncian que fue el Michael Keaton Que sería épico Simplemente sería muy, 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 muy épico Tuvimos, como les digo Mucho de Flash Que eso me resultó bastante raro Un montón de escenas de Flash contra Godspeed Una escena de Flash de la primera temporada Entrando al portal Al final del capítulo 23 Si no me equivoco Tuvimos un montón de eso Que, bueno, me da muchísima esperanza Imagínense que nos muestran El DC Phantom un trailer de Flash contra Godspeed O Godspeed O Flash al reverso Ya que no tengo idea Pero lo que sea Que levante la temporada Así que es Flash Ah, y algo que quería hablar Es que tuvimos un microsegundo Porque ni siquiera lleva un segundo De Joker de Joaquin Phoenix ¿Por qué? No hay ningún pan en el DC Phantom Salvo los sorpresas Imagínense que anuncian Una secuela de Joker Y ya sé Joaquin Phoenix dijo Que no quiere hacer la secuela Que es la primera y última interpretación que hizo Pero es una película Que estuvo muy bien recibida Muy bien recibida Y imagínense encajar esto Con el Batman de Matt Reeves O sea, el de Robert Pattinson Porque también vemos en una parte A Matthew Reeves Hablando Diciendo Que de ninguna manera Iba a venir al DC Phantom Sin un pedacito de la película O sea que Nos confirmó el trailer Al 100% De otra manera Pero me quedo Lo que más me chocó del trailer Fue lo de Joker De Joaquin Phoenix En las escaleras Vi que lo segundo Lo pusieron Ay Sería tan Pero tan épico Que anuncien El Joker 2 Con Joaquin Phoenix Como protagonista Sería una belleza Una belleza Algo muy Creo que muy bueno En síntesis Agosto 22 Va a ser el DC Phantom Pero solamente Lo que tiene que ver Con la Con las películas De DC Comics O sea las DC Movies DC Films Etc Y el 13 de septiembre Tendríamos otro evento Que también parece 24 horas Ok Yo creo que los horarios Están mal o algo Porque me parece Como que el 12 de septiembre Todos los horarios Son a las 2 de la tarde Ahora Argentina Como que son Todos del mismo horario No sé Capaz lo cambien después Pero Ustedes se harán cuenta Queda esperar Por un lado Yo me decepcioné Al principio Me enojé Porque quería ver todo Le saca peso Porque esto iba a ser El gran maratón De DC El DC Comics Durante 24 horas No te podés cansar Obvio que no te podés cansar Pero Ahora Es como que le baja Un poco la intensidad Van a ser 8 horas De paneles De DC Pero se van a repetir Y no vamos a tener Nada nuevo Después de las primeras 8 horas Así que No sé Lo bueno Que se va a seguir Hablando de DC Por mucho tiempo Digamos Vamos a estar Vamos a ver el evento Del 22 de agosto Y después Va a calmarse Todo durante un mes Y después va a volver A explotar Con Más que nada Lo que más importa El 12 de septiembre Son las series Del Arrowverse Va Creo que a mí Lo que más me importa Titan Los de Flash Y las llenas de mañana Supergirl Etcétera Bueno El síntesis es eso Si te gustó Suscribite Dale like Por favor Comenta Ayuda Si te quedaste Con alguna duda De DC Fan Coméntala Porque no te podés Quedar con dudas Ya que el sábado Es el evento Es dentro de nada Yo quiero que tengo Planeado para ese día Hacer principalmente Video reacciones Y voy a ir comentando Sobre la marcha Van a ser videos Con muy poca edición Porque todo tiene que ser Muy rápido Además los paneles Duran El más largo que vi Dura 40 minutos Así que Van a ser todas cosas Muy rápido Porque apenas te enteras De algo Trailer del Snyder Cut Y después Trailer de Batman No te da tiempo De editar Eso fue todo Suscribite Dale like al video Comenta Y hasta luego Mis queridos No se la va ¡Suscríbete al canal!